El perro de un vecino El 72% de los hogares relevados tienen un gato o un perro. En el relevamiento la mayoría de las personas opinó que la situación de perros sueltos en la vía pública es grave o muy grave. Mandrake fue acuchillado, apisco, le quemaron la pata y finalmente hubo que amputársela. Los perros envenenados comenzaron a presentar síntomas de intoxicación en la madrugada del pasado jueves y muchos siguen internados al día de hoy, algunos en estado de gravedad. Fue en septiembre cuando sin atención, este ovejero alemán llamado Rex estuvo abandonado en una cuneta durante cuatro días. No mires para otro lado. Apostá a la convivencia. Los animales son nuestra responsabilidad. Tratálos como se merecen. Es un mensaje de Cotriba, Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal.